Siempre serás mío, mío. Rafa Herrera, entre Miami, México, bueno, qué placer tenerte. Señores, el silbido no puede faltar. Eso. Dios mío, qué honor. Diana Banoni. Señores, esta señorita hermosa. Sobre todo lo de señorita me gustó mucho. Bueno. De verdad, muchas gracias. Gracias por invitarme, un honor. Y de verdad, señores, estoy nervioso con este mujerón aquí enfrente. Impone, impone. ¿Cómo querés? Sí, de verdad, de verdad. Al contrario, a mí me da un gusto enorme que hayas aceptado. Siempre he admirado tu trabajo porque, aparte de todo, eres elocuente. No eres, simplemente, vas por la noticia, pero vas con elocuencia. Y, bueno, en grandes programas, querido por mucha gente. Ay, Dianita, muchas gracias. Muchísimas gracias. Fíjate, Dianita, todo esto que tú me comentas, yo creo que es consecuencia de lo que de repente más amas. Por ejemplo, en tu caso, el ser cantante, el tener una voz hermosa. Ella nació para cantar, señores. Nosotros a lo mejor nos tocó del otro lado, pero jamás piensas en el dinero. O sea, tú piensas y ya vendrá por consecuencia. Es una consecuencia, ¿no? Es una consecuencia y muchas veces hasta lo seguimos haciendo sin dinero. A veces invertimos, porque es mucho esto. Es que así es, así es. Fíjate, Dianita, que yo pasé por muchas experiencias cuando estaba en Univision en aquel entonces. El programa estaba muy fuerte. Nos mandaban, de verdad, las disqueras en aquel entonces, tú sabes que eran un montón. Nos mandaban una cantidad, señores, de proyectos. Diario eran tres o cuatro proyectos de chavos, de solistas, de cantantes. O sea, te das cuenta y los lanzaban y muchos de ellos no pasaba nada. No, ¿cuánto ha sido el camino? Y ahí se queda uno esperando que pase algo y no pasó. Claro, claro. Y pocos son los elegidos. Pocos son los elegidos, señores. Y es que con la mano de Dios ha sido tocada tu voz, Diana Vanoni. Ay, me encantó que te gustara. Ay, cántame ese pedacito de no puedo estar sin ti. Sin tus besos. Qué hermosa casa. Esa te gustó. Me encantó. Me encantó. Del maestro Memo Méndez. Son ocho discos de esta señorita. Bueno, se supone que la que va a entrevistar soy yo, ¿no? Ay, es que yo también. Pero me encanta porque todos traen, bueno, se nota como trae uno lo que es. Porque se nota. A ver, ¿cuántos años dentro del medio? ¿Cuántos? Medianitario. Del medio, porque así es el medio. Sí, sí, el mero, el mero medio. Mero medio, sí. Yo creo que bien, 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 como dieciocho. 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 Donde más, donde más duré fue en un programa en Univision que se llama El Gordo y la Flaca. Ahí duré dieciséis. Dieciséis años. Los dos, el primer año que empecé fue en Azteca. Después de ahí brinqué a Univision, dieciséis años en El Gordo y la Flaca. Después tres en Telemundo, en el programa que era de Un Nuevo Día. Y después de ahí dije, ahí te voy, México. Pero llegué en unos momentos no muy buenos de la economía y de muchas cosas. Sí, llegaste a México. Pero aquí estamos con los brazos abiertos, felices de tenerte en tu país. Gracias. Sí, sí, México arriba. Amo México. Y después un añito estuve en Azteca, en Al Extremo, con Juan Barragán. Y después de ahí me jalaron a una empresa que se llama Multimedios, que empezó aquí en México, que se llama el programa El Chismorreo. Sí. Y después del chismorreo. Con el Fabiruchis. Con el Fabiru. Nuestro querido Fabiruchis. Así le digo, Fabiruchis. Deme Fabián. Fabián, Fabián Lavalle. Tan bonito nombre, ¿verdad? Pero pues es que es de cariño. Todos le decimos Fabiruchis. Sí, le digo entonces Fabirú. Se enojó. Eres Fabián. Bueno, ¿qué? Fabián Lavalle. Y ya últimamente ahorita tengo cuatro meses en hoy. En hoy. En grandes programas, con grandes maestros. Entonces siempre, esa elocuencia, esa simpatía, siempre ha sido así. Ay, Anita, fíjate que yo creo que a mí me decía Lili Estefán, es que parece que estás electrificado como que todo el tiempo. Es que eres energía pura, Rafa. Es que de repente sí. O sea, venía, iba llegando y lo vi y dije, Rafa, y te vi, traías el cubrebocas y te nota. Ay, Anita, es que uno, ¿qué puede hacer? A veces digo, me voy a echar unos Valium o algo para relajarme, pero... Pero así eres, y así es parte de ti, y eso te ha funcionado. Gracias a Dios. ¿Desde niño? Fíjate que desde niño, fíjate, muy buena, señores, excelente pregunta. Sí, porque yo quiero saber, luego quiero saber. No es entrevistadora. Ahora, fíjate que de chiquito era todo lo contrario. Yo era la persona más tímida, vergonzosa. En la escuela, de verdad, yo creo que por eso era reburro, porque siempre quería estar atrás, que nadie me viera y siempre ocultándome de todo. No me gustaba. Cuando era de exponer en el colegio, no, pues trataba de no ir o me hacía el enfermo o algo así, y después cuando ya cumplí mis 18, 19 primaveras, como que algo, como que el chip... Y siempre, ¿de dónde eres? Yo soy de aquí, de la Ciudad de México, soy vecino tuyo, Dianita. Eres chilaguito, estamos aquí. Sí, sí, yo estudiaba aquí en el SEC del Pedregal, estuve en Ciencias de la Comunicación, no sé si te acuerdas, la prepa Cuicuilco. Claro. Ahí estuve también. Un chilaco, de todo corazón, amados. Y estamos aquí a cinco minutos. O sea, tenemos que dejarnos todos los sons. Sí, 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 de verdad, de verdad. Estamos bien cerquita. Lo que necesites, ahí estamos, Dianita, y de verdad, feliz, contento. Señores, hermosa la casa de esta mujer. De verdad, que me encantó aquí. Tuve que hacer la set para poderme comunicar con nuestros amigos, seguir teniendo esta oportunidad de poder presentar gente querida, gente admirada, que para mí el que te tenga, bueno, el verte es... Claro. Es algo muy bonito, Rafa. Gracias, Dianita, muchas gracias. Me encanta, me encanta tenerte, que nos compartas, porque, ¿sabes? ¿Desde cuándo empieza esta inquietud de querer ser y de querer entrevistar? No es fácil. No, no es fácil. No es fácil tener y llegar y pedir una entrevista. No, 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 es... Es todo un... Sí, 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 de verdad. Tener muchos... Sí. Tienes que estar preparado para el rechazo. Es. Porque los famosos, de verdad, llega un momento en que, cuando no son famosos, uy, te aman, te besan, te... Pero no más, pum. Ay, Dianita, pues a corretearlos, a buscarlos, a esto, a lo otro. ¿Cómo nació esto? Este... Fíjate que yo no sabía qué iba a ser de mi vida. Yo decía, yo soy vecino de Diana Banoni, pero no sé qué voy a hacer. Entonces, pues hice la prepa en el cuicuilco, porque era... Sí, eras aplicador. Bueno, no, ya, 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 ya me contestaste. Descubrí algo, que no es que fuera burro, sino que era como distraído, como muy disperso. Déficit de atención, todos teníamos déficit de atención, pero no sabíamos. Hay que justificar la burrez con eso. ¿Verdad? Pero y entonces... ¿Y de ahí...? ¿Qué? ¿Empiezas a...? ¿Te gusta el periodismo? Fíjate, Dianita, que a veces la vida yo creo que te va llevando por diferentes caminos. Hay veces que uno quiere algo y vas por ahí y de repente se te abre la puerta por un lado y se te abre la puerta y de repente dices, ah, pues no era por aquí, pero pues... Pero se te empiezan a abrir las puertas increíblemente. Una vez me dijo este señor, es que tantos anécdotas, Dianita, de verdad. Lo bueno es que nos va a faltar el tiempo. ¿El papá del coque, cómo se llama? Marco Antonio Muñiz. Sí, le dije Marco Antonio Solís una vez. Él dijo no. No, no, sí, que le digo el señor Marco Antonio Solís. Y me voltea a ver, Dianita, y se me queda viendo y me dice, cuando te aprendas mi nombre, vienes a entrevistar. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya después hicimos las paces y él... Era un detallito, nada más era el apetito. Le digo, bueno, era... Además de la comparación era con nuestro Buki. Pues sí, la verdad. Y él me dijo, ¿sabes qué? Sigue por ahí. Eres muy bueno haciendo lo que haces. Sigue por ahí, no te desvíes. Porque también quise ser cantante, señores. Déjenme platicarles. Grabé mis cancioncitas y ahí tengo hasta mi videoclip. ¿En serio? Ahí luego te lo muestro. ¿Te metiste en algún grupo? No, fíjate que... Les voy a decir la realidad. En aquel entonces... Porque somos más o menos contemporáneos. Claro, somos Forever Young. Sí, sí, sí. Aunque ustedes no lo crean. Sí, 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 sí. La música. Yo veía todo esto, hacía entrevistas. Me entrevisté, gracias a Dios, a todos. ¿Me puedes preguntar por todos? Sí, sí, sí. Digo, aunque sea chamacón, pero porque lo es. Porque es las dos cosas al mismo tiempo. Entrevistar a una mujer como María Félix, ¿cuántos años tendrías? Porque me imagino que... Pues yo creo que como unos 18, 19. Diana, les voy a platicar rapidísimo. Esa experiencia fue algo. Por favor, por favor. O sea, yo dije, la doña, pero yo nervioso. Yo no sabía ni qué onda. Entonces, había mucha prensa ese día que fue aquí en Plaza Loreto. Sí. Y ahí iba a presentar un libro. Bueno, entonces, finalmente llegó, llegó llena de guaruras y... En cuanto llegó, se armó el borlote y todo el mundo queriendo entrevistarla. Yo no sé cómo... Yo creo que esto es de Dios y es de suerte. No sé, de repente en la aventadera yo ya estaba junto de ella. Y le digo, María, ¿qué es? No sé qué, dos, tres cositas le pregunté. Me contesta y ¡pum! Me botan obviamente los guarros así ¡pum! Pero la tuviste, la pescaste. Ahora tiene una segunda oportunidad. Y le dije, ahí voy por una segunda oportunidad. Entonces, la estaban acomodando y estaba a una mesa enfrente. No sé cómo le hice y me meto y le meto el micrófono. Le dije, señora María Félix, muy buena, se me queda viendo. Yo dije, Dios mío, me va... O sea, ya ves que la era de humor eso, no sé. No puedo imaginar. Entonces, yo dije, en el nombre sea de Dios. Le dije, oye, señora María Félix, ¿qué siente usted que la reciban en todo momento? Y los guaruras y todos como que volteaban. ¿Qué hacemos? Y agarró, de verdad, de verdad, fue algo impactante. Hubo una magia en su cara porque era impresionante su personalidad. Me sonrió y me dice, siempre es lo mismo, siempre que salgo es igual. Todo lo que le pregunté me lo contestó con una... O sea, pero me veía como con cara de... Yo creo que... Yo no sé qué. Como de ternura. Sí, eso que le has de verdad dado ternura tan jovencito. Yo creo que sí porque... Entrevistando con esas agallas de meter el micrófono y brincarte todo, ¿no? Porque de repente todos los reporteros querían y todos querían alcanzar a meter el micrófono. Y ya me empezaron a quitar los guaruras y les dijo, no, no, déjenlo, déjenlo ahí, por favor. Es que está empujando la mesa, le dice. Y dice, no, 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 déjalo. Es más, mijito, vente para acá. Me da la vuelta, me acerco y obviamente, pues yo por respeto, pues me puse en cunclillas. Y le empecé a hacer preguntas y ella fascinada. Me dicen los camarógrafos, ay, es que seguramente te confundió con su hijo Enrique Algarvárez, Félix. Es que eres muy, ¿sabes qué? Yo creo que tienes la facilidad para ser muy querido, Rafa. Y eso que hiciste, que lograste con el gordo y la flaca, ¿te dio costo trabajo dejar Miami? Fíjate, Diana, más que nada, si nos están escuchando los productores de Miami, pues ni modo, ya sí. No, sí, no, sí. Es que fíjate que es un programa latino, pero realmente es como un monopolio cubano. No, para que entre un mexicano a trabajar a esas producciones, está en chino. Obviamente viven de los artistas mexicanos, porque la mayoría del mercado latino en los Estados Unidos, pues son mexicanos. Es mayoría en cuanto a peruanos, puertorriqueños, bla, bla, bla. Entonces el artista, les da a ganar millones y millones y billones de dólares. Pero ya para pertenecer tú a la producción es muy complicado. Y tú estuviste ahí, logramaste por muchos años. Sí, muchas gracias. Muchos años, muy querido. Fíjate que gracias. Y afianzando tu nombre por todos lados. Y ahora te tenemos en México y hay que aprovecharte. Sí, señores, aquí andamos. Fíjate que fue, gracias, yo creo que Lina Estefan y el Gordo de Molina, gracias a ellos. Porque después me decían, ay, es que tú eres el hijo del Gordo de Molina. Y cuando empiezas a sobresalir, pues tú sabes las críticas, todo el mundo. Ay, es que seguramente mis familiares me lo decían, ya se las dio al Gordo de Molina. Por eso es que estás ahí. Sí, normalmente no es así, claro. Te acuestan con todo el mundo. Pero la realidad es mucho trabajo, suerte, desvelones, horrible. O sea, sí eran momentos en que yo dormía tres, cuatro horas, porque en aquel entonces llegué a ser el único reportero del programa. Los dos primeros años no tenían reporteros. Y es mucha chamba. Muchísima. La gente no lo ve así, pero lo ve más glamuroso. Exacto, exacto. Fíjate que yo no entendía ni tenía la capacidad, señores, de decir, está funcionando. Y lo que sucede es que nuestros compatriotas, todos los latinos que están en Estados Unidos, se identificaban con la forma de hablar de nosotros. O sea, al saber que eres mexicano y que hablas como ellos. Yo creo que ese fue el boom. Porque en Estados Unidos, haz de cuenta que hay unas empresas en Nueva York que cada año, cada programa, cada televisora presenta sus programas más fuertes. Les llaman, ay, no me acuerdo. Y es como van todos los clientes para que se vendan los programas. Y yo no sabía cómo, pues, ellos publicitaban los programas. Y cuando después me enteré, ay, Diana, pues me ponían ahí y yo decía, pero a mí. Mira, te voy a enseñar. Espérame tantito. A ver, estátela. A ver, a ver. Ya te arrancaste. Vente, Martín, ponte el micrófono. Este es para... Este es, a ver. A ver. Es parte del show. Es para todos, parte del show. Y además los... Mira, Dianita. Este fue el... Con esto vendían el programa. Sí, fíjate. Y entonces, cuando yo lo abrí, me dicen, mira, Rafa, esto lo presentan en Nueva York, todas las televisoras más importantes. Y aquí explicaban. Aquí está, hasta acá. Sí. Y traca, 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 traca. Y mira, aquí, 007, el gordo y la flaca, no sé qué, no sé qué. Y yo decía, ay, Dios mío, pues yo ni sabía. Mira, aquí estás, amado. Sí, yo decía, ¿por qué nombran, no nombran a...? Sí, tú estás, tú. Sí, yo decía, Dios mío, gracias. Y ahora estás. Ya voy. Y ahora te podemos ver en hoy. Así es. Todos los días. Pues casi no, estamos ahorita de dos a tres veces por semana. Estábamos con un concepto que se llamaba el cazatalentos, que esa idea se la di a la productora, que era, que nunca se había hecho, Diana. Era encontrar a esos talentos urbanos que hay en la calle. Sí. Hay gente que canta muy bonito y hay gente que... Aquí estoy yo. No, de verdad. Sí, hay gente que canta. Que canta bonito. Y aparte, no solo cantar, sino que tuvieran algún talento. Y he encontrado gente que canta ópera, Diana. Ahí en la Glorieta de Elementos Insurgentes había un tipo que, bueno, Plácido Domingo le quedaba corto. Luego vi otros, bueno, he hecho muchos, con mucho talento. Y ahorita estamos en uno que es Los Chiquillos de hoy. Me dijimos, ¿sabes qué? Tu misión va a ser encontrar chiquillos talentosos para meternos al programa. Qué bonito. Porque siempre hay niños que, como nosotros fuimos, que queríamos. Tú querías ser. Querías estar dentro de un espectáculo de alguna manera. Entonces, ¿de niño ya te veías dentro del ambiente artístico, de joven? ¿Ya estabas pensando estar en esto? Mira, Diana, te voy a ser completamente honesto. Sí, sí. Muchos famosos, muchos dicen, ay, es que yo desde chiquito ya en la cuna yo cantaba y bailaba. Yo no. ¿No? No, yo qué voy a... Yo era rancherísimo. Yo me mordí el reboso. Pues es que te daba pena. Sí, jamás. Ni por aquí me pasaba, Diana. Fue el destino, te lo juro, yo no sé. Que te fue metiendo. Te me fue metiendo. Pero todo esto empezó en la prepa. En la prepa aquí, aquí ha dado unas cuadras el seco de Pedregal Silúo, que está aquí. Sí, sí, sí. Aquí lo tiene la señorita de dos cuadras. Pues resulta ser que yo no sé cómo, señor, no era burro, era distraído. Pero logré llegar a la universidad. Déficit de atención. Y logré llegar a la universidad y ahí empecé a estudiar ciencias de la comunicación. Porque yo quería entrar a la universidad aquí, a CEU, pero pues no, troné. Y ahí fue cuando entró, Diana. Todo se va dando, señores. En mi salón, ¿te acuerdas tú la canción de Luis Miguel de La Incondicional? Cómo no. Ok. La protagonista se llama Carolina Meléndez, una chinita de cabello. Guapa, que era la que salía. Ella estaba en mi salón, ella estaba Bárbara Ferrer, que en aquel entonces empezaba también en Galardón, en A los Grandes. Esas dos chavas ya estaban sonando mucho, porque ella fue elegida entre miles, creo que para hacer lo de Luis Miguel. Y ella estaba ahí, pero ella no quería nada de eso. Imagínate, porque Luis Miguel todo lo que toca lo convierte en oro. O sea, mujer que toca, pum, pues ve, Araceli Arámbula y así diríamos miles. El chiste es que no la conoció Luis Miguel. No lo conociste, Diana. No, fíjate, nunca me tocó conocerlo. Imagínate, hubieras... Ay, Luis Miguel de la que te... Se te fue. Ay, sí se te fue. Pero es cierto. No, es que yo me imagino... ¿Te gustaba Luis Miguel? Siempre me gustó mucho cómo canta. Me encanta. Fíjate que es una gran voz. Tienes un gran intérprete. Sí, sí, sí. Sí, tiene que pensar. Siempre he sabido que... Tuvo un muy buen mánager. Pues yo creo que sí. Sí, sí, dentro de todos. Su papá fue un muy buen mánager. Claro. Un mánager así, claro. Bueno, no viéndole otros pequeños efectitos. Oye, ¿te siguen poniendo el llegar con el micrófono y entrevistar a un...? Ah, bueno, les puedo platicar, te puedo platicar que todos estos años que tú me preguntaras, ¿sabes cuál ha sido, digamos, la entrevista o el paparazzi, lo que has hecho que te catapultó o que yo lo considere, me gradúes, señor? Sí, sí, sí. Que hasta me merezco el Oscar. Sí, claro, que sales y dices, yes, contigo. Definitivamente de todos, de todos, fue con Luis Miguel. Sí. Luis Miguel, que tú sabes, Diana, que el hombre invertía millones y miles de dólares en su seguridad. Ahora a lo mejor no tanto, pero antes era imposible acercarte a él. Era, 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 o sea, no había manera. Mira, bueno, pues, este, gracias a Dios terminé, no entrevistándolo, pero con un teléfono en aquel entonces de estos, este, ya ves que en Estados Unidos había unas tiendas que llaman spy shops, de espías. Sí. Y me compré ese celular y todo y me terminé. Para casarlo. Para casarlo. Bueno, terminé arriba del avión 40 minutos con él platicando de todo, señores. 40 minutos en que él se diera cuenta, así platicando como tú y yo y bla, 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 bla. Y ahí está el material y con eso me gradué. Claro, es que son, son, son estrellas que te pones en el alma. Porque son cosas que no son tan fáciles y que, y que de alguna manera, pues, van formando lo que eres. Pero pura suerte, pura suerte, señores. Y todos pensarán que, ay, cómo es Luis Miguel. Realmente en la vida real lo que yo asimilé es un tipazo. Luis Miguel es un tipazo, es como un niño, como un niño enfrascado en el cuerpo de un adulto. Y te ha tocado gente que digas, no le vuelvo a dirigir la palabra por mis pistolas jamás. Ay, Ana, muy buena pregunta. Señores, agárrense, por favor, agárrense mucho. Aunque no nos digas quién, pero... Pero en especial, en especial. Que digas nunca más. No, con quien me fue durísimo, que nunca me habían insultado tan horrible, fue con Lucía Méndez. No lo puedo creer. No puedo creer que haya sido con ella. Fue muy fuerte. Es que fue una... No lo puedo creer que haya sido. ¿Sabes qué? Fue una confusión. Una confusión porque te voy a platicar, les voy a platicar rapidísimo para que Lucía entienda. Sí, me recordó el 10 de mayo mi cumpleaños, pero durísimo. ¿Por qué fue? Fue porque, fíjate que ella me da una entrevista así, muy al estilo. Entonces, en esa entrevista, ella presenta su perfume, no me acuerdo del nombre, de feromonas y no sé qué. Ay, tú, entonces ya te llevas el mío, ¿eh? Tiene feromonas, sí, tiene feromonas el tuyo. No tiene, pero te va a encantar cómo huele. No, pero todo iba perfecto, Diana. Hicimos la entrevista, papá, papá, la presentamos en el programa. Aquí sucede que cuando me dicen, Lili, Rafa, que ahorita te enseño cómo está el rollo. Aquí traigo el video y todo. Salió al aire y me empiezo a echar el perfume y me dice Lili, Rafa, ¿a qué huele, a qué huele? Y yo le digo, huele a... En ese entonces, el gordo no había ido al foro, sino que estaba Rodner Figueroa. Y Rodner agarra y dice, huele a momia. Y entonces yo, huele a... Y pareciera que yo dije que olía a momia. Imagínate un perfume tan importante. O sea, pero yo no capté. Yo, jajajaja, vamos a la nota. Le llegó el teléfono descompuesto a Lucía Méndez porque muchas veces ellas no ven. Un malentendido. O a lo mejor si le dijeron, oye, Rafa Herrera, el que te entrevistó, dijo que tu perfume apestaba a momia. No. Entonces, pasó el tiempo, entro a Telemundo y me asignan una entrevista con Lucía. Entonces, fue en el teatro, se estaba presentando con Mauricio Herrera, una obra de teatro muy buena allá por San Rafael. Y resulta ser que llegamos, montamos las luces, la cámara, todo eso. Ella no sabía quién la iba a entrevistar porque yo iba por Telemundo, ya no estaba en Univisión. Ay, Diana, que va saliendo Lucía, se sienta, no sé cómo voltea, me ve y hace cuenta que los ojos de Diana, a las alas, así, o sea, no, Diana, me dijo, bueno. Y aguantaste estoicamente. Es que yo no entendía por qué me lo estaba diciendo, porque ya habían pasado muchos años, yo nunca dije eso. Bueno, un carretonero de la Mercedes le queda, chico, con eso te digo todo. Entonces, yo le dije, Lucía, es que no entiendo por qué me estás tratando así. No, que, dice, te di una entrevista, te mostré mi perfume y no sé qué, y me dijiste que no, que qué falta de respeto, que eres un tal, bueno, yo quedé pálido, señores. Entonces, ella agarra, ya, se tuvo que volver a meter al camerino a que la volvieran a retocar, de la cara y todo, porque quedó. ¿Sudar? Sí, Diana Salazar. ¿De qué se acordó? Entonces, me dice el camarógrafo, rapidísimo, dice, Rafa, mi visión, subió el reportaje a YouTube, busquemoslo, lo buscamos y que lo encuentro. Dije, pues ahorita va la revancha y que le toco al camerino, porque ella ordenó que nos sacaran y que le toco. Y que me, la maquillista, sí, oye, ¿me podrías dar la oportunidad de hablar con Lucía? Y me dice, no, es que la señora ya no quiere hablar contigo y ya pidió que te desalojaran de aquí. Le digo, es que quiero una oportunidad, porque yo nunca dije lo que ella dice que dijo y quisiera que, por favor, me permitiera y me diera una oportunidad de mostrarle que yo no dije lo que ella dice que dijo. Entonces, pues que Lucía, a ver, déjalo pasar. Y yo así, ay, Dios mío. Le digo, Lucía, ok, tú estás diciendo que yo dije que tu perfume olía. Olía a amonia. O cosa que no. Pues no. Olía a fumar. Y que le agarro y pum, pum, le pongo el teléfono, lo empieza a ver. Y yo dije, ay, y obviamente le empezó a ver, dice, te voy a demandar. ¿Has tenido demandas, Rafa? Nunca, fíjate. Ay, que eres afortunado. ¿Cuánto nos hace falta tiempo para platicar con este señor? Ay, señores. Y echarnos el café. Proyectos. ¿Cómo andas? Proyectos. Tus redes, estás activazo. Ay, un poquito. Oye, ¿sigues teniendo a tu Tomás, Tomás? ¿No le llama a tu Tomás precioso, divino? Señores, Tomás, sí, me lo secuestraron. ¿Ah, sí? Cuatro meses, imagínate. Y esa es otra historia muy, muy larga. Sí. Fueron los vecinos, canijos. Hijo, qué mala onda. Pero ya les haré el tip, por si se les pierde su perrito, señores. Investiguen a sus vecinos. Lo primero, de verdad, es que yo descubrí, señores, para cerrar con broche de oro, que cuando se te pierda un perrito, Diana, de verdad, a todos los que están, eso lo viví, porque fueron cuatro meses de yo buscarlo como loco. Lo primero y lo único que tienen que hacer es, en cuanto se les extravíe, mandar a hacer muchas fotos con los datos y tapizar la colonia. Tapízala, porque el perrito está por ahí. Está en tu colonia. Está en tu colonia. Eso quedé convencido. Pero ya lo tienes. Ay, sí. Pues le das un abrazo. Gracias, Diana. Ay, no, ahí lo vi en una obijita azul y dije, ¿qué es lo más precioso? Rafa, eres un encanto. Te agradezco en el alma tu tiempo. Gracias, Diana. El estar conmigo. No, gracias, gracias. De veras, de veras, de veras te agradezco este momento. Y pues yo soy Diana Banoni. Señores, Diana Banoni nos va a cantar y vamos a cerrar esta entrevista con esa cancioncita que me enamoré. No me hace bien estar sin ti, sin tus besos. Qué hermosa. Ahorita te voy a dar un disco para que te lo lleves. Muchas gracias, Danita. Muchas gracias a ti. Gracias, gracias a todos. Gracias a nuestros amigos. Y espero no sea la primera y la última, porque tenemos muchas anécdotas. No, pues a la próxima. Tengo anécdotas, Diana, con El Potrillo, con Alejandra Guzmán. Con el que me digas, tengo todas las experiencias habidas y por haber. Otro día te digo, oye, vente para que chismemos y algo padre, que nos cuentes de tus experiencias, porque seguramente son muchísimas y la gente la va a disfrutar mucho porque todos queremos saber qué pasa con nuestros artistas, cómo son realmente, cómo, porque también es mucho, cómo es realmente una persona cuando lo conoces, cuando lo vas a entrevistar. Totalmente de acuerdo. Conoces realmente al ser humano y no a la, el artista es uno, pero tú conoces quién está detrás y conoces realmente quién es una persona hermosa y quién es. Algo que no quieres ni ver. A veces uno no nos gustaría hablar, pero pues yo es lo que viví. Pero pues dan qué, dan qué hablar, para que no ven, hay que portarse bien. Los queremos, los queremos mucho. Gracias, Anita. Hasta el próximo viernes. Gracias, gracias, señores. Gracias, mi Rafa. Y me desespero, si me faltas tú, siempre serás mío, mío, siempre serás mío.